En un programa anterior abordamos diferentes conceptos del pensamiento tradicional chino que fueron adoptados e integrados por el taoísmo filosófico y que desde entonces forman parte de él. En el programa de hoy comentaremos algunas de las nociones principales del taoísmo filosófico a través de sus principales figuras, Lao Tzi y Suan Tzi. Su visión no solamente fundó toda una corriente de pensamiento, sino también continúa vigente como opción de espiritualidad para el ser humano moderno. Hola, yo soy Laura Quiján. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Rimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. De las tres grandes corrientes de pensamiento que han dominado China desde hace 2.300, 2.500 años, el taoísmo es una de las más importantes y es una de las que se ha destacado por tener una vertiente filosófica y una vertiente religiosa. Pero la vertiente religiosa se ha sustentado profundamente en la vertiente filosófica y esta vertiente filosófica es al mismo tiempo una experiencia de tipo místico también y una opción de espiritualidad también. Esto significa que en la actualidad una persona que haya vivido en esta cultura probablemente no solo tendrá un sentimiento religioso en un tipo de religión, sino que también tendrá nociones y conceptos que son característicos del propio taoísmo y será taoísta una gran parte del tiempo, mientras es budista, otra parte del tiempo, mientras es confusionista, otra parte del tiempo. ¿Por qué es así? Porque el taoísmo filosófico se basó en el pensamiento de hombres que existieron en épocas críticas de la historia de China y que concibieron una manera, digamos, la práctica o realizable para que el ser humano fuera más sabio, para que pudiera alcanzar algún nivel de espiritualidad elevado, de sabiduría y de calma y también para que pudiera enfrentar las terribles condiciones en las que ellos estaban viviendo en aquel tiempo. Estamos hablando de una época en la que había mucha guerra, mucha violencia, mucha carestía, mucha pena. Entonces, estas opciones les dieron de alguna forma armas a estos hombres de esa época y se las dan también a los hombres de ahora para poder enfrentarlo de la manera más sabia y más ecuánime posible. Dos de estos hombres fueron Lao Tzu y Suan Tzu. Lao Tzu también ha sido conocido como Lao Tze o Lao Tzu. Y Suan Tzu también ha sido conocido como Suan Tzu, Suan Tzu o Suan Tzu. Como sea, ellos se destacaron por haber escrito dos de los libros canónicos, dos de los libros más importantes del pensamiento chino, que son libros también fundacionales del taoísmo filosófico. Lao Tzu escribió lo que se conoce como el Tao Te Ching o Tao Te Ching o Tao Te Ching, que también ha sido traducido como el libro del camino y la virtud y que se ha popularizado mucho en Occidente en los últimos años o en realidad desde hace bastante tiempo y se le presenta o se ha presentado mucho como una guía espiritual para un ser humano, para cualquier ser humano, cualquier persona que quiera elevar su espiritualidad. Y el Suan Tzu es el libro que en parte escribió el propio Suan Tzu y también en parte tiene escritos de otros pensadores, pero que se integran en la misma línea de pensamiento de Suan Tzu. Suan Tzu, por ejemplo, se estima que vivió en el siglo IV antes de nuestra era, entre el 370 y el 311, en una época conocida de la historia de China como la de los reinos combatientes. Era una época muy dura en la que había muchas guerras, especialmente guerras civiles y también guerras entre estados. Entonces el temor, el terror a la muerte, por ejemplo, o a la pérdida era cosa de todos los días. Sin embargo, Suan sí desarrolló un pensamiento muy diferente de lo que uno podría pensar. Fue un pensamiento más bien tranquilizador. Varios de los puntos principales de la filosofía de Suan Tzu están en que, primero, el hombre debe acostumbrarse al incesante cambio de los sucesos de los avatares de la vida y hacerlo con la posición de un sabio. ¿Cómo? Bueno, tenía una particular manera de verlo. Comencemos por qué significaba el Tao para Suan sí. El Tao es un concepto que expliqué en el programa anterior. Les dejo el enlace en la descripción o en la pantalla. Para Suan sí, el Tao era más que un camino, era la realidad última, el principio supremo de la realidad. Del Tao se derivaba todo, pero el Tao era indescifrable, inexpresable, inexplicable. Para Suan sí, el Tao era el principio que daba vida a todo. De él se derivaba el Ki, que también es un concepto que expliqué en este mismo programa, que en realidad es una sustancia, una especie de sustancia que daba forma a todas las cosas y también le daba contenido a todas las cosas. Ese Ki era constantemente cambiable, él cambiaba de forma incesante. Pero el Tao se mantenía siempre uno, siempre único, siempre igual. El Tao era tan fundamental que no siendo un dios, era anterior al cielo y la tierra, pero formaba tanto el cielo como la tierra. Y el Ki era su manifestación, su manifestación en la vida que conocemos. Cuando el Ki se aglomera, forma a un ser, por ejemplo, una roca o una persona. Cuando el Ki se dispersa, la roca se desintegra, la persona se muere. Entonces, para Suan sí, era importante que las personas comprendieran que la vida es un cambio constante, es una continua alternancia de todos los eventos, que el día sucede a la noche, como la alegría sucede a la tristeza, como la muerte sucede a la vida. Entonces, para Suan sí, preocuparse porque una persona muriera no tenía sentido, porque la persona iba a morir tarde o temprano, como parte de ese cambio incesante del Ki y ese fluir natural del Tao. Esta concepción que estaba manejando Suan sí sobre el Tao tenía algunas consecuencias. Una era que no era posible categorizar el Tao o establecer clasificaciones o ese tipo de definiciones, porque según Suan sí, la clasificación, la categorización es propia del pensar humano, del pensamiento, de la mente humana, de la mente racional y del saber. Entonces, comenzar a utilizar esas clasificaciones para categorizar el Tao no tenía sentido. Eso era una consecuencia importante. Y otra consecuencia importante es que Suan sí veía como lógico que el hecho de que la gente se aferrara a sus apegos, a sus deseos, a su sentido de identidad, a pensar que su vida era tan preciosa que había que conservarla a toda costa. Ese tipo de apego lo veía Suan sí como carente de sentido y absurdo. Iba en contra del fluir natural del Ki que venía controlado por el Tao. Entonces, cuando la persona se desprendía de esos apegos, se desprendía de ese sentido de identidad único e individual, en otras palabras, cuando la persona se desprendía de lo que hoy conocemos como el ego, esa persona se liberaba. Se liberaba del temor a la muerte, se liberaba del temor a la pérdida, se liberaba de todos los temores y se llenaba de una gran calma. Y con esa calma era capaz de enfrentar cualquier circunstancia que se le presentara en la vida y podría resolverlo. Este apego a un sentimiento de identidad único lo veía a Suan sí también muy mal cuando se trataba de doctrinas o de opiniones, porque era ese ego, esa identidad única, individual, la que hacía que las personas, que los seres humanos, se inclinaran más por una doctrina que por otra, por una opinión más que por otra, e inclusive que se preocuparan por intentar que las otras personas pensaran igual. Y eso lo que provocaba era, lógicamente, discusiones y guerras. Entonces decía Suan sí, cuando el hombre aprenda a desprenderse de las opiniones, aprenda a desprenderse de las certidumbres, aprenda a decir que es capaz de caer en la duda y en el no conocimiento, aprenda a aceptar que una opinión es tan cambiante, tan temporal como cualquier otro, y se desprenda del ego. Ese hombre puede llegar a la iluminación, puede acceder a lo que Suan sí llamaba el gran conocimiento. Y ese gran conocimiento él nunca lo describió, nunca dijo cómo era o qué era, simplemente dijo que le daba la capacidad al hombre sabio, al hombre iluminado, de poder enfrentar cualquier situación con sensibilidad e inteligencia. Y en una época en la que la guerra estaba a la orden del día, una idea como esta era una idea en sí misma revolucionaria. De hecho, Suan sí apoyaba la noción del Wu Wei. El Wu Wei es uno de los conceptos de los que hablamos en el programa anterior. Es la no intervención, la de no forzar las cosas, de dejar que fluyan por su cauce natural. Suan sí lo aplicaba a la política, decía que los gobernantes debían interferir lo menos posible en la vida de la gente, y lo aplicaba también a la vida normal del ser humano. Debía dejar de tratar de forzar las cosas según su ego y dejar que fluyeran según el curso natural que tenía, el ritmo natural que tenía. Entonces Suan sí resumía toda esta filosofía en una gran capacidad de flexibilidad, de calma, de alegría, de falta de temor, de libertad. De hecho, cuando Suan sí hablaba acerca del desprendimiento de ese sentido de identidad individual, hablaba mucho de un vacío. El sabio tiene que aprender a vaciarse, pero vaciarse en el sentido de desprenderse de todo aquello que lo hace sentirse apegado, o de todos esos deseos o esas opiniones o esos saberes que cree tener. Hasta el punto de que su ser interior se convierte en una especie de espejo, un espejo bien pulido, en el que la realidad se pueda reflejar tal cual es y no como la distorsiona el ego o como la distorsiona el sentido de individual único. Ahora, Suan sí hablaba de ese vacío para llegar a esa iluminación, para llegar a ese gran conocimiento, pero él nunca lo propuso como un estado permanente. De hecho, Suan sí algunas veces estaba con el cielo, digamos en un estado de iluminación, y otras veces estaba perfectamente con la humanidad, o sea, fuera de ese estado de trance especial del que él hablaba. Entonces, tiene muchas similitudes, su posición a la del budismo, por ejemplo, o a la del yoga, o a otras filosofías místicas o esotéricas, pero también tiene su pequeño punto de diferencia, porque Suan sí no propugnaba permanecer en ese estado todo el tiempo, sino simplemente saber hacerlo para poder llenarse de esa calma necesaria para vivir en este mundo con alegría y con tranquilidad. Con respecto a Lao Tzu, no hay mucha certeza sobre quién pudo ser, cuándo pudo haber vivido, porque Lao Tzu significa viejo maestro, entonces parece ser más bien un seudónimo que utilizó el autor del Tao Te Ching, el famoso libro del camino y la virtud, y que lo hizo exprofeso para ocultar su identidad. Algunos, en la tradición clásica, se ha pensado que Lao Tzu vivió en el siglo VI antes de nuestra era, o sea, hace mucho tiempo, y que era un funcionario, un bibliotecario de uno de los reinos de China. Pero en tiempos más recientes, estudiosos de la cultura china y de los libros han llegado a la conclusión de que lo más probable es que ese funcionario del siglo VI no tenga nada que ver con el autor del Tao Te Ching, y que este autor del Tao Te Ching más bien haya vivido en el siglo III, aproximadamente antes de nuestra era, en la misma época violenta y llena de guerras de los reinos combatientes en la que vivió Suan Si. Y su pensamiento podría dar a entender que sí, que ciertamente, tenía la misma manera muy parecida de pensar con respecto a la vida que tenía Suan Si. El Tao Te Ching, aunque se ha popularizado como una guía espiritual para un ser humano común, corriente, en realidad está dirigido a un príncipe, está dirigido a un gobernante. Es una especie de manual espiritual para un rey sabio. Claro que sus observaciones se pueden aplicar a la vida de cualquier ser humano, precisamente porque trata más acerca de la virtud interior de un ser humano que de una política cualquiera coyuntural. Por ejemplo, en el Tao Te Ching, Lao Tzu propone, dice, que todo gobernante debe ser virtuoso, todo príncipe debe ser virtuoso. Esa virtud la enfoca Lao Tzu en la capacidad del príncipe para vaciarse por dentro, o sea, para desprenderse de ese sentido de identidad individual del que hablaba Suan Si, de dejarse de apegos, dejarse de opiniones fuertes, dejarse de certidumbres y comenzar a formar en su interior ese espejo bruñido, ese espejo pulido en el que se puede reflejar la realidad tal cual es y no la realidad tal como la distorsiona la ley. De esa manera, el príncipe virtuoso puede obtener la calma y la sabiduría para poder gobernar su pueblo. Y este tipo de gobierno lo propone Lao Tzu basado en el principio del Wu Wei, de la no intervención, o sea, un gobernante debe interferir lo menos posible en la vida de la gente porque debe permitir que el fluido natural de las cosas sea el que dé sentido a la vida entera del reino. O sea que debe dejar que el Tao fluya. Esta conformidad espiritual que propugna Lao Tzu que debe tener el príncipe con respecto al Tao se traduce en una serie de indicaciones muy singulares, muy propias del Tao de Yin y es a través del uso de las paradojas. ¿Por qué? Porque Lao Tzu le dice al príncipe y aquí cuando hablamos de príncipe vamos a entender el lector porque esto también se ha ido aplicando a lo largo del tiempo a la vida de los seres humanos aun cuando no sean príncipes o gobernantes. Lao Tzu le recomendaba al príncipe o al lector que cada problema debía ser enfrentado por el cultivo de la actitud contraria. Por ejemplo, ante la agresión no responder con la agresión sino hacerse más pequeño evadir, retroceder. Ante lo fuerte responder con lo débil o con lo suave o con lo sutil. De tal manera que el príncipe lograra desprenderse de los modos convencionales del pensamiento. Y esto es así porque decía Lao Tzu que el Tao ese camino ese fluir natural de las cosas no se gobierna por ninguna ley que haya concebido el hombre sino que es tiene sus caminos propios y el príncipe debe tener la sabiduría para dejar que las cosas se solucionen por sí mismas. Inclusive se utiliza una palabra un concepto que se conoce como Tzirán que es que se solucione por sí mismo. De hecho para Lao Tzu al igual que para Suan Tzu el Tao está más allá de todo lo nombrable está más allá del pensamiento racional de la doctrina del lenguaje inclusive. Para Lao Tzu el Tao era como un vacío pero un vacío fértil porque de ahí provenía toda la vida. Entonces en esta medida el príncipe o el lector del Tao de Jin que lograba acceder a ese vacío fértil que lograba desprenderse de todos sus apegos de todo su sentido del ego de todo su sentido de identidad individual y se le dejaba llevar por el fluir natural del Tao se convertía en un ser calmo en un ser sabio en un ser que lograba enfrentar cualquier avatar de la vida sin perturbarse y sin temor y esto era muy importante porque en una época en la que el temor era el pan nuestro de cada día era fundamental saber liberarse de ese temor liberarse del temor a la muerte y de liberarse del temor a la nada porque resulta que de acuerdo con Lao Tzu en la nada estaba el corazón de la realidad en la nada en el vacío en la oscuridad estaba el principio supremo de la realidad durante varios capítulos Lao Tzu señala puntos de meditación pero no aclara ninguna técnica ningún método porque de acuerdo con él el lector y príncipe tenía que realizar ese viaje hacia ese vacío fértil hacia el Tao tenía que hacerlo por sí mismo tenía que emprender un viaje por sí mismo y no basarse en los reportes de los otros ya para esa época ya los chinos habían desarrollado su propio sistema sus propias técnicas de meditación el Su Wang que se encargaba de cerrarse al mundo exterior y acallar cualquier modo ordinario de percepción Su Wang sí lo llamaba el olvido o sea el descarte de todo conocimiento debían dejar atrás lo que ellos creían conocer para poder entrar en ese camino hacia la oscuridad hacia el vacío fértil del que hablaba Lao Tzu Lao Tzu no dice cómo hacerlo solamente insinúa que hay que hacerlo después de la época de Lao Tzu y Suan Xi el taoísmo filosófico declinó por un tiempo pero resurgió en la época de los emperadores particularmente en la dinastía Han a partir del siglo II antes de nuestra era en esa época también se empezó a combinar con los saberes de otras escuelas de pensamiento y también con otras prácticas como la medicina la cosmología fue cuando comenzó a integrar conceptos como el del yin y el yang y a ser importante en la práctica o en los consejos de los médicos por ejemplo y de los cosmólogos e inclusive de las prácticas alquímicas después esto tiene que ver con la práctica de la buena salud las técnicas sexuales etc a partir del siglo II también se desarrolló una de las vertientes más importantes del taoísmo que fue el taoísmo religioso y que también tuvo su propia su propia historia su propio desenvolvimiento sin embargo el taoísmo filosófico nunca desapareció al contrario ha seguido permeando el pensamiento chino y la cultura china desde entonces y hasta la fecha y también sus ideas sus nociones se han esparcido y han llegado a otros rincones del mundo claro que así como lo hemos podido ver muchas de sus nociones muchos de sus principios tienen muchos puntos en común con otras filosofías tanto en oriente como en el hinduismo el yoga como en occidente donde tenemos muchas corrientes de pensamiento esotérica y místicas que hacen relación a los mismos conceptos el de la el todo la unidad y también esa inclinación por dejarse llevar por los flujos naturales los flujos naturales o el ritmo natural que del que nos hemos distanciado tanto y nos hemos nos ha hecho sentirnos hasta cierto punto artificiales o llenos de artificiosidad entonces la espiritualidad de la que habla el taoísmo sigue vigente para el hombre moderno para la mujer moderna y ahí se los dejo bien muchas gracias por haberme acompañado ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa un placer un placer un placer un placer Gracias.